Hemos seguido de cerca el desarrollo de este proyecto. Estaba en la etapa de la elaboración del estudio porque ya se había contratado a la consultoría para que elabore el mismo. El plazo vencía el 5 de febrero de este año. Nosotros hemos recurrido y hemos tenido la visita del congresista Cerillo en nuestra última reunión y hemos recibido el compromiso del congresista para saber en qué situación se encuentran ya los estudios de factibilidad del proyecto del Hospital Regional de Huacho. Pero hemos recibido un oficio con fecha 2 de mayo del congresista Cerillo donde se nos comunica que este estudio de factibilidad se encuentra en etapa de arbitraje. ¿Qué significa esto? Que la consultora no ha entregado los estudios de factibilidad y el gobierno regional ha resuelto el contrato. Entonces la consultora ha recurrido a un arbitraje porque se supone que ir a esa etapa de arbitraje significa que no está de acuerdo con lo resuelto por el gobierno regional del IBA. ¿De cuánto estamos hablando en inversión en este estudio de factibilidad? El estudio de factibilidad cuesta para el gobierno regional de IBA 429.000 soles. Ese es el costo. ¿Es el dinero que ya se habría perdido, que está por recuperar? No, el estudio, el valor del estudio de factibilidad es 429.000 soles. Ahora lo que tenemos que conocer es y preguntarle al presidente del gobierno regional de IBA ¿En qué situación está el arbitraje? ¿Cuándo se va a resolver el arbitraje? ¿Qué tiempo lleva ya? Porque ya según lo que nos han comunicado debe haber ingresado en abril o mayo de este año. Y es momento que el presidente del gobierno regional de IBA dé respuestas claras acerca de este proyecto. Y hacerle recordar al señor presidente del gobierno regional de IBA que la sábana que presentó él en su última campaña, en su último debate. ¿La sábana rota? Sí, más bien yo quisiera hacerle recordar al presidente del gobierno regional de IBA si todavía tiene las sábanas, en qué condición lo tiene o si lo puede presentar de nuevo. O si no que lo revise y que vea las sábanas para que se acuerde en hacer algo positivo por el hospital regional de Huacho. Este es un proyecto para que todo el pueblo de Huacho comprenda. Este es un proyecto muy importante que cuesta en valor, en valor, cuesta más de 152 millones de soles. Esta es una obra que le va a beneficiar al pueblo de Huacho y su distrito, a las provincias vecinas, a parte de las ciudades de la región Ancash. Esta es una obra que nos va a beneficiar a todos en atención especializada de salud por un largo tiempo de más de 50 años. Y como ustedes comprenderán, un hospital no se hace cada 5 años. ¿Qué es lo que se proyecta ahí, don Antonio? Hay muchas mejoras. Pero lo importante aquí que tiene que responder el presidente del gobierno regional de IBA, ¿qué está haciendo por el estudio de factibilidad? Porque ese estudio es muy importante y creo que es el momento adecuado y prudente de que el presidente del gobierno regional de IBA, como se lo expresé en las reuniones del Consejo de Coordinación Regional, que dé una respuesta clara al tema y que no solamente sean palabras, palabras y más palabras. ¿Por qué se ha hecho? Queremos hechos reales que permitan que se desarrolle un proyecto que en los 4 años, como se lo ha expresado personalmente al presidente del gobierno regional de IBA, no se ha hecho absolutamente nada por el proyecto. ¿Por qué se había puesto tantas trabas para la aprobación final? Ese es un tema que ellos técnicamente lo tienen que responder. Nosotros vamos a escuchar las respuestas que ellos van a dar, que la gerencia de desarrollo social que tiene que ver con el tema, con los sectores de salud y educación, el gerente Marcelo Lévano, que está calladito, que está muy calladito en estos tiempos, en estos años, y que a su cargo está el sector salud y educación, y que tiene que decir por este proyecto tan importante. ¿Qué observa usted por los motivos del retraso? Observo que la presidencia del gobierno regional de IBA tiene poca voluntad política para avanzar el proyecto más importante de la región, que es el Hospital Regional de Huacho, una obra que nosotros venimos impulsando desde el año 2008, y que en la gestión del presidente Alvarado González del Valle no se ha hecho absolutamente nada, y que eso quede claro para todos los huachanos, que el señor presidente no ha hecho absolutamente nada, y si no, que lo demuestre, pero con documentos. ¿Algo tendría que hacer el consejero de la provincia de Huabra? Bueno, el consejero de la provincia de Huabra, como siempre... Barcial Palomino. Barcial Palomino, como siempre, no hizo nada, y encima nos quitó un millón de soles que nosotros teníamos reservado para hacer el expediente técnico de este proyecto. ¿Para redujeron el presupuesto entonces? Claro, nos quitó un millón de soles para el expediente técnico de este proyecto, porque nosotros habíamos trabajado en los presupuestos participativos anteriores, y nos quitó un millón de soles. ¿Y la pieza de la mesa de la mesa de Huabra, en contra de Huacho, prácticamente Palomino? Bueno, eso ya lo tendrán que preguntar ahí, Yelto tiene que responder ese tema. ¡Gracias!